advertencia el siguiente programa está realizado para gente inteligente si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá daniel arafaría en venezuela llevamos venezuela tu plata puntocom puntos ve tus envíos seguros de usa a venezuela guayem insurans estar seguro es tener un seguro transfabric contenidos todos te verán patreon.com barra del araf con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional plomería informativa daniel arafaría presenta se llama este canal al cual usted está suscrito y si no está suscrito suscríbase una vez y activa las notificaciones para que esté al tanto de todos los nuevos contenidos que tenemos por acá preparados gracias por estar de vuelta con nosotros gracias en especial a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en patrón está creciendo nuestra comunidad en patrón eso nos compromete a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas y vamos a hacer cosas por ahí van a estar viendo algunas cositas que vamos a estar haciendo por acá gracias a todos por su suscripción y por supuesto si usted está suscrito a patrón está viendo este programa tres horas antes de su estreno en youtube y los dos segmentos juntos que más quiere y se está suscrito vio la grabación de hoy que tenemos con como todos los martes con nuestra querida ni tú perejos una aunque esta grabación fue 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 hecha por adelantado porque yo estoy unos días afuera pero yo no podía dejar de hablar con ni tú porque no y los que están suscritos vieron el confesionario se enteraron de unas cosas impresionantes ni tú mi amor un beso grande para ti qué bueno qué bueno que esta semana nos hemos visto tan frecuente aunque la semana que viene no te voy a ver tanto en el instante bueno pero nos ponemos nos pondremos al día tú sabes cuánto sabes dónde y el que quiera saber ve al confesionario exacta en el confesionario lo contamos y dijimos lo que vamos a hacer además todo todo lo que vamos a hacer el plan que tenemos pero no lo vayan a contar para no poner sobreaviso a nadie pero fíjate tú este hablando del rey de roma y alguien que pero que no se asome por aquí que no se asome por aquí porque aunque si se asoman a mí lo que me lo fíjate tú una cosa ni tú que que yo creo que es importante aquí hay una situación que eso que estamos viviendo en venezuela con el fenómeno de la bolivurguesía y de los bolichicos yo lo hablaba en estos días creo que con creo que era con taís peñal ver que que yo le le decía algo no este cuando hables con taís mándale un gran abrazo acaba de publicar un nuevo libro taís a no me diga y cómo se oye pero está escribiendo mucho está dedicada a escribir y está haciéndolo muy bueno aquí está la combinación de los doce golpes que es uno de mis libros de cabecera porque allí está pero cómo se llama el último el último libro se llama el te voy a decir te voy a decir porque no puedo dejar de decirlo se llama es otro libro sobre sobre chávez obviamente porque bueno porque así son las cosas y evidentemente tiene que seguir escribiendo investigado muchísimo ha investigado mucho sobre el asunto se llama el último títere el último en título muy buen título y la portada es una maravilla la portada es fidel castro quitándose la máscara de chávez una maravilla una maravilla no lo ha leído no he leído y ya estoy ya estoy bueno y se consigue por amazon por amazon se consigue ya está disponible en amazon entonces yo lo voy a contar y porque yo yo decía estaba viendo no esto que en el primer segmento del programa de hoy van a ver esta cosa de los bolívar este fenómeno los boliburgueses los bolichicos y tal yo le decía que como era posible que en tanta familia notable del país todos tuviesen un bolichico o sea como si cada como si ciertas familias porque no todas pero es como si ciertas familias hubiesen decidido tener una división un pie en la oposición un pie legítimo y un pie con el chavismo entonces me decía oye pero eso tampoco es que sea una cosa nueva porque recuerda los cuentos de los de ciertas notables familias vendiéndole sus hijas a gómez y algo ya capitó usted el gómezismo eso es esa cosa ha existido siempre en Venezuela porque hay gente que siempre ha tenido esos valores hoy hay otro que no hay otro que conserva su cuestión pero cuando tú revisas los apellidos de los bolichicos te consigue con los apellidos notables y yo no sé ni tú si aquí en el futuro muy cercano vamos a terminar viendo a los maduros cisneros a los flores volver a los no sé por qué porque el ritmo que lleva esto donde todo el mundo se está normalizando donde todo el mundo está viendo como normal hacer negocios montar conciertos montar constructoras y construir en las mercedes o abrazarse con fulano y con mengano no tengas dudas que eso va a pasar y esa es la historia que se repite en Venezuela yo creo que ya está pasando eso pasó en la época de gómez eso pasó en la época de perejiménez eso ha pasado en todos los tiempos este claro digamos que y no tenía por qué no ser adecos y copellanos se casan o se casaban entonces veías en una familia que la mitad era adecos y copellanos pero lo que si era verdad era que todos eran demócratas y eso es importantísimo yo no dudo que eso va a pasar aquí también mira eso es una descomposición de la sociedad no lo es mira no lo sé porque de repente se casan dos niños que no tienen nada que ver con los papás o que no les interesa o no les interesó lo que hicieron los papás o que o que los perdonaron aunque no estuvieron de acuerdo yo yo no te sé decir porque yo no he vivido esas tragedias porque para mí es una tragedia y eso lo tengo porque tengo gente digamos de mis afectos quienes sus hijas se han casado con tipo vamos a decir el otro bando y sé lo que han sufrido la tragedia que eso significa ahora cómo haces tú para meterte en eso daniel eso eso es muy difícil meterse en el medio de eso claro pero que una cosa una cosa es que que el hijo de alguien se case con la hija de alguien y otra cosa es que en una familia entre la corrupción del chavismo pero no eso es otra cosa y se conviertan y el apellido le dé amparo a esa actividad a claro me estás hablando de la corrupción como tal que quiere amparar con el abolengo de su apellido no porque nosotros somos nosotros nuestro nuestro que se yo nuestro abuelo fue ministro no esas cosas pero estamos viendo es palpable ya ese abolengo se acabó daniel desde hace rato este tú comprenderás que no sé yo yo lo lamento mucho de verdad muchísimo por por el doctor francisco convite pero el nieto acabó con el apellido este bueno y así podemos pasar por todo por todo bebé tan cool etcétera este la verdad es que ay dios mío dios me ampara y me favorezca pero no sé si un nieto mío me dice el día de mañana que le gusta fulanita no sé de tal apellido me muero de la angustia pues eso se acabó cómo pasó yo no lo sé porque sus padres y sus abuelos fueron gente buenísima claro pero pero uno también a veces empieza a cuestionarse cosas fíjate yo siempre me yo era una una persona que cuestionaba pues joven yo decía oye pero por qué por qué caldera este maltrata hacía o sea le hace esa cosa a eduardo fernández o sea porque esa tosude ese señor y decía lo mismo de alfaro ese abuelo pero alfaro si es malvado con claudio fermín en vez de a que esos muchachos surjan y pasado el tiempo viendo en lo que se convirtió claudio fermín y viendo lo que se convirtió dado fernández entonces recuerdo aquello que me decía siempre mi abuela el diablo sabe más por viejo y no por diablo algo sabían esos personajes de los tipos y de la y de su catadura moral hay gente que en realidad cuando uno dice oye pero yo no sé qué le pasó a él no es que siempre fue así no lo vimos porque no había tenido oportunidad de desarrollar su personalidad plenamente y hay familias donde se le metió a corrupto un personaje pero ellos no lo han execrado él sigue siendo parte de la familia lo que quiere decir que los valores estaban un poquito maltrecho pero yo te voy a decir una cosa mira por ejemplo de esto parece más confesionario que otra cosa tú sabes que yo me escribí en copay y la gente podría creer que por josé antonio pérez díaz no yo me escribí en copay por eudoro gonzález padre vivía en cumaná un hombre de una sencillez una bonomía una humildad y entre entre su sencillez un hombre muy culto muy sabio chico yo creo que realmente el que me fue a mí yo iba a foros y cosas y el que me fue como convenciendo fue eudoro gonzález entonces que yo te diga de dónde salió el hijo yo no tengo idea pero su papá su papá era otra cosa y ese era un hogar hermosísimo que pasó ahí yo no sé qué pasó después que se murieron yo algo pasó pero así te puedo hablar de muchos otros y la culpa no es de ni del padre ni de la madre yo no sé qué pasó allí yo creo que hay espíritus más fuertes más sólidos otros que yo no sé daniel porque de verdad mira yo creo que para muchas de esas familias para otras no porque hay otras familias donde participa el padre la madre el hijo la nuera y etcétera pero hay unas donde tú ves que es un personaje o dos y han acabado con eso tú conoces la historia por ejemplo de 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 Gabi de Gabriela este Miraval Miraval bueno ahí Gabriela es la única que no entró en el círculo y perdió a su familia y la perdió y está sola hasta sus hijos hasta sus hijos una cosa realmente terrible ahora yo con su padre hablé hablé mil veces y me parecía un hombre bueno político de antes pues ahora en lo que devino todo esto mira te digo de verdad ahora fíjate como hay una cosa y la otra en esta familia se salvó una porque ella fue distinta a los demás qué pasó esas son cosas que que tú y yo bueno mira tendríamos que buscar un psicólogo a lo mejor para que nos lo explicara mejor seguramente pero fíjate que yo yo desde hace mucho tiempo he llegado a la conclusión ya he llegado a pensar eso y a manifestarlo así nosotros no nosotros quisimos tener una democracia y nunca terminamos de construirla tuvimos gente muy buena es verdad pero lamentablemente las los antivalores y las taras de nuestra nacionalidad se sobrepusieron sobre lo bueno hasta el punto que llegó el chavismo y el chavismo no es una invención el chavismo es la fase de depoperación del sistema anterior todo lo malo que teníamos en el sistema anterior se magnificó en el chavismo el chavismo es una magnificación de lo malo yo eso te lo he oído mil veces y yo lo comparto en parte es decir yo creo que la democracia el grave problema que hemos tenido y lo tenemos desde hace muchos años desde que cayó el muro de Berlín es que pensamos que el comunismo había caído y que había llegado a la democracia eso para siempre no la democracia se construye todos los días así como la libertad se construye todos los días se defiende todos los días eso es así si no lo hacemos todos los días alguien se cuela por los palos y nos las arrebata y eso fue lo que pasó la democracia no es el mejor sistema es un sistema perfectible ahora no conozco hasta ahora ninguno mejor hasta ahora a lo mejor inventamos uno que yo creo que vamos a tener que inventarlo pero te decía eso porque tú sabes por qué te decía eso porque a pesar de todos los defectos y todo eso todo lo que yo tengo de crítica con respecto al sistema anterior yo recuerdo casos y particulares de gente que era acusada de corrupto como por ejemplo yo recuerdo por ejemplo un alcalde el primer alcalde electo en el municipio Vargas Ramón Díaz que yo escuchaba de niño la expresión no Ramón Díaz ese se llevó la alcaldía para su casa y después y entonces yo tenía eso en la mente y cuando yo conocí a Ramón Díaz yo 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 estaba la la confrontación entre lo que dicen y lo que uno ve exacto con muchos otros que habían sido concejales que quizás no fueron los más santos en su ejecutoria porque por algo llegó el chavismo pero uno los veía y uno decía ajá pero dónde está esa inmensa fortuna que estos tipos supuestamente tenían si yo los veo en autobús si no los veo yo inclusive yo fui acá a casa de ex ministros de expresidentes y yo llegaba a esas casas que como no estaban en una urbanización de Caracas que hoy son urbanizaciones de clase media o bueno lo fueron al menos y uno ve la casa y uno se da cuenta que es una casa que la hicieron una vez o sea esta es la casa para nosotros vivir con los años con los años y que y tú te das cuenta que en esas casas no hay lujo que el único lujo que hay en la biblioteca te das cuenta de que hay unos muebles restaurados que hay una cerámica que ya tiene su tiempo o sea no ves esa ese escándalo de corrupción supuestamente que había en estos personajes y entonces uno compara con el hoy y uno dice bueno en efecto probablemente detrás de todos aquellos que regaban esos comentarios de que los adecuos copellanos se robaron todos eran ladrones o sea no había excepciones en medio de eso los que hacían esa crítica son hoy o sea en realidad lo que hacían no era una crítica sino era una cuestión como aspiracional eso era lo que ellos querían ser ellos querían el poder era para eso ellos no querían el poder para acabar con la corrupción ellos querían el poder para ser más corruptos y lo están demostrando tú sabes que una de las cosas ya para ir concluyendo que me llama la atención y siempre siempre lo lo pienso este el ser exiliado porque yo le oía los cuentos por ejemplo a Luis Herrera Campings de su exilio y todos los afortunadamente era periodista y pudo trabajar escribiendo en muchos periódicos y allí tuvo muchas relaciones gracias a eso incluso esas relaciones lo ayudaron a las relaciones internacionales políticas pero se dedicaban a eso ahora tenían que trabajar tenían que escribir en un periódico vivían en un cuarto este de alguien este de algún amigo que les alquilaba un cuarto o les prestaba un cuarto hasta que ellos podían tener una plática más y entonces con otro eso era la vida tú ahora oyes ves a estos políticos entonces todos tienen carros viven en casas estupendas este viajan se van las familias completas a viajar por Europa y tú les dices pero cuál es el trabajo que tienen este de verdad de dónde sacan el dinero a mí eso esta es la única oposición en dictadura que se ha enriquecido que ha engordado y que ha comprado incluso propiedades en el exterior yo me impresiona sin trabajar sin trabajar sin sudarse la camisa para trabajar ni un momento así es es impresionante y yo creo que eso debe ser un llamado de atención importante Nitu gracias por esta conversación como siempre dispuesto nosotros estamos acuérdense que estamos los jueves en el canal de Nitu bueno no sabemos si este jueves Dani llega pero vamos a hacer todo lo posible yo creo que sí sí ah bueno yo creo que sí mira que si no llegas a mí me haces falta no yo sé yo voy a llegar ah bueno yo estoy tengo el presentimiento de que voy a llegar bueno con el favor de Dios que bueno el canal de Nitu así se llama el canal vayan y suscríbanse también y allá por supuesto nos vemos siempre los jueves y nosotros por supuesto les agradecemos a todo lo que se ha suscrito a nuestros canales nos permiten además seguir haciendo todos estos contenidos con el apoyo que nos brindan en nuestra cuenta en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos gracias por habernos acompañado gracias por el apoyo que recibimos también a través de las distintas plataformas y por supuesto si estás suscrito a Patreon estás viendo este programa con tres horas de antelación antes de su estreno y estás viendo los dos elementos juntos y sin comerciales es una apenas una de las ventajas que tiene el ser suscriptor en Patreon te agradecemos muchísimo por habernos acompañado volvemos mañana Chávez no hasta mañana Han Venezuela llevamos Venezuela a tu hogar Octahedro Contenidos la solución para tus redes sociales Tuplata.com.be tus envíos seguros de USA a Venezuela YM Insurance estar seguro es tener un seguro Transfabric Contenidos todos te verán Patreon.com barra del ARAEF con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos Resistencia por la libertad Resistencia por la paz Resistencia con contundencia Lo más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la paz Resistencia por la paz Resistencia por la paz Resistencia